Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Afosecad, el SOAT más seguro. CPEBAN, estudia y trabaja. CPEBAN, educación de calidad. Y Acurrumi, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días. Universidad César Vallejo. Diplomatura en transformación de la educación. Una propuesta post-pandemia. Dirigido a maestros de la EBR. 100% gratuita. Universidad César Vallejo. Rondas campesinas de Mayo Pampa mostraron su disponibilidad para combatir la delincuencia en Tarapoto si las autoridades policiales lo permiten. Utilizamos estrategias que se pueden aplicar para erradicar este problema que aqueja la ciudad, indicó dirigente rondero César Castañeda. Un grupo de transportistas que hacen ruta al distrito turístico de Afosecad, por pocos se agarran a golpes por la instalación de un paradero informal. Conductor que no pertenece a ninguna asociación de transporte público, indicó que se han visto en la necesidad de formar una nueva empresa que incomoda a las antiguas. Madre de niña de tres años de edad que padece de microcefalia pide apoyo. La menor no puede sostenerse y se mantiene cargada por su progenitora. No tiene recursos económicos para que reciba algún tipo de terapia. En Zapozoa, Policía Fiscal, Fiscalía de Prevención del Delito, en coordinación con otras instituciones, incautan conservas falsificadas de una reconocida marca que era vendida en negocios de la localidad. También incautaron golosinas y bebidas alcohólicas con fechas de expiración vencidas. Alumnos de cinco colegios del distrito de Juan Guerra empezarán las labores escolares en aulas declaradas en emergencia. Infraestructura de planteles se caen a pedazos. Director de la UGEL San Martín aseguró que no tienen favoritismo hacia maestros que esperan ser adjudicados en una plaza. Refirió que existen errores que los propios docentes han cometido al ingresar sus documentos. Secretario provincial del SUTEP se mostró indignado porque muchos maestros han rechazado plazas en zonas alejadas. OMPE confirma que dos agrupaciones políticas no realizarán elecciones internas. Transportistas formales piden a las autoridades clausurar a empresa informal que empezó a trabajar en su ruta. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de En la UCB encontrarás gente como tú en sus 12 campus licenciados, 27 carreras profesionales y más de 100 convenios internacionales. Examen de admisión 20 de marzo ¡Inscríbete ya! ¡Esta es tu oportunidad! Ven, inscríbete para el examen de admisión 2022 del Instituto Superior Tecnológico Nororiental de la Selva. Instituto de Excelencia de la Región San Martín. Ingresa a nuestras siguientes carreras profesionales en un inmenso campus tecnológico. Informes al 947-414-345. Inscripciones en Girón, Tupac Amaru, 398, Banda de Chilicayo. Instituto Superior Tecnológico Nororiental de la Selva. ¡Inscríbete ya! Examen de admisión 20 de marzo.